¡Vamos venciendo gigantes! ¡Vamos venciendo gigantes! ¡Vamos venciendo gigantes! Cuando me siento pequeño y lleno de temor Escucho tu voz canto de valor Recuerda a David como un chavo ya, no tengas mal gigante, que no puedas derrotar. Vamos venciendo gigantes, vamos siempre adelante, avancemos pues la victoria nos dio. Vamos venciendo gigantes, vamos siempre adelante, avancemos pues la victoria nos dio. Si todos humanos seremos más grandes, pues en Cristo Jesús, no hay más que vencedor. Vamos venciendo gigantes, vamos siempre adelante, avancemos pues la victoria nos dio. Vamos venciendo gigantes, vamos siempre adelante, avancemos pues la victoria nos dio. Vamos venciendo gigantes, vamos siempre adelante, avancemos pues la victoria nos dio. La victoria nos dio, venciendo gigantes. La victoria nos dio, venciendo gigantes. Vamos venciendo gigantes. La victoria nos dio, 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 venciendo gigantes. Dios tiene poder Caminemos a Canaán Jehová nos guiará Caminemos a Canaán Él nos da libertad Alza tus manos al cielo El origen, Él va Alza tus manos al cielo Dios tiene poder En el cielo nos llevará La alegría reinará A tu hermano dale un abrazo Y al cielo vamos ya Alza tus manos al cielo El origen, Él va Alza tus manos al cielo Dios tiene poder Caminemos a Canaán Jehová nos guiará Caminemos a Canaán Él nos da libertad Alza tus manos al cielo El origen, Él va Alza tus manos al cielo Dios tiene poder Ven al cielo Nos llevará La alegría reinará A tu hermano dale un abrazo Y al cielo vamos ya Alza tus manos al cielo El origen, Él va Alza tus manos al cielo Dios tiene poder El origen, Él va Alza tus manos al cielo Jehová nos guiará Caminemos a Canaán Él nos da libertad Alza tus manos al cielo El origen, Él va Alza tus manos al cielo Dios tiene poder El origen, Él va De la mano de Dios él realizó Muchos milagros por el poder de Dios Elías era un obediente profeta Caminó de la mano de Dios él realizó Muchos milagros por el poder de Dios Dios envió un carro de fuego Mirado por caballos de fuego Para llevar alías al cielo Y subió, 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 subió Y desapareció Yo quiero ser obediente y leal Y un día ver a mi Dios regresar Y aunque pequeñito soy puedo servir Y un día subí, 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 subí Y con mi Dios vivir La 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 de fuego para llevar a Líaz al cielo. Y subió, 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 subió y desapareció. Yo quiero ser obediente y leal y un día ver a mi Dios regresar. Y aunque pequeñito soy, puedo servir. Y un día subir, 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 subir y con mi Dios vivir. La, 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 la y subir, 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 subir y con mi Dios vivir. El Amparo de Jesús 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 El Amparo de Jesús